¡Suscríbete al canal! 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 Es lógico El dramático era llegante, ¿no? Sí Vale, llegamos No ha pasado nada por el camino Un segundo No estoy produciendo nada De hecho, es verdad Otra cosa que quería hacer Lo estaba pensando Y no he llegado a hacerla Lo había pensado Quería hacer otra escopeta En realidad También para darle el equipo secundario A alguna escopeta que no tiene ninguna Me estoy quedando sin recursos Pero bueno, la voy a poner Voy a poner una escopeta Que se vaya haciendo Es que en realidad Tener la cola de producción vacía No me gusta Me gustaría tenerla siempre activa Pero es que los recursos que tengo Son los que tengo Vale, pues nada, gente He perdido quizás un poco de tiempo ahí Con eso Pero vamos a ver esto La cuarta iniciación Sitio de exploración Instrucciones de la misión Un grupo de soldados nueva Jericó Ha ocupado este lugar Que los discípulos de Anu Consideran sagrado El legado ciego Nos ha pedido que acabemos con ellos En nombre de la glorificada Vale Los sujetos en el cambio de batalla Se recuperan automáticamente Eso está bien Vamos a echar un vistazo Que tenemos todo puesto Esto En principio vamos contra humanos O sea, contra Anu Con lo cual esto no hace falta Quiero pensar Bueno, lo voy a llevar Lo voy a llevar por si acaso Puedo aturdir a alguien De todas formas Tengo el peso bien Así que Vale, tenemos escopeta Con los dos Una de ellas de las de Anu Y otra del normal Este está también con todo Este está con todo Este está con su lanzagranadas Y este está con su granada normal Vale Y los escudos lo tienen Vale Perfecto, vamos allá Vamos a ver esta misión Como difícil es Dejadme que vea Oh, espérate, no puedo verlo ahora Se ha quedado pillado, vale Está viendo si estaba grabando, estoy grabando, vale Pero no sé si se ha quedado, ahora, ahora No sé si habréis visto algo raro en la pantalla porque Le he dado a tabular para O sea, a tabulación para ver el tema de la grabación Y ha hecho algo raro en el juego, no sé Ha aparecido el mapa de la geosfera esa Pero bueno, sigue cargando No me he cargado nada en principio Vale, ¿dónde estamos? Ah, no, perdón, nos vamos a enfrentar a Nueva Jericó No a Anu, sí, me he confundido A Nueva Jericó, pasa que estamos en un sitio de los Anu, vale A ver Elimina los, directamente elimina los enemigos No hay que coger nada, mira, tenemos aquí Un buen sitio de altura Lo que pasa es que casi que me gustaría subirme a este edificio ¿Puedo? Sí, por aquí podría Este edificio quizás sea mejor para los francotiradores, ¿no? Porque llegáramos a todos lados con ellos Mientras que subo este de aquí Solamente llego a la zona esta de aquí Que en principio no veo enemigos Pone que hay refuerzos, ¿eh? Y tenemos que evacuar Pero si tenemos que eliminar O sea, a todos los enemigos Entiendo que no debe haber muchos refuerzos, ¿no? Vale Tito, tú podrías llegar aquí Si hacemos el correr Vale, no vemos a nadie de momento No sé si poner No sé si primero debía poner en guardias O ponerlos en Con Con los escudos Este está un poco tocado En realidad, Phantom Zeno está un poco tocado Vamos a poner una guardia Ahí, para allá mismo No tengo ni idea ¿Dónde están los enemigos todavía? Nacho, vende para acá Lo mismo Pongo una guardia de francotirador Para toda esta zona Eh, Sofía A ver qué hacemos contigo Bueno, con los Pesados Voy saltando Es que todavía no No quiero saltar Quiero esperar A ver por dónde se mueve la gente Vamos a ir simplemente avanzando Con Guillermo De hecho, puedo avanzar un poco más Vente aquí, Guillermo, si quieres Y así además también Si cuando saltemos Estamos más cerca ya Del lugar de salto O sea, lo que estoy pensando Como me tiran una granada ahí Bueno, espero que el primer turno No me vayan a tirar una granada Quiero pensar Vente aquí, Tito Vale, no veas a nadie Pues venga, en ese caso Pongo una guardia Para allá Y Sofía Pues mira, Sofía vente aquí No ponga guardia ni nada Te quedas ahí escondida Y se acabó No puedo usar el escudo No tienes acciones Vale Pues ya está Fin de turno A ver si vemos algo de movimiento Ojo Que hay un francotirador Y ya hay subido Soldado pesado Vale, con eso a lo mejor Podemos darle con los Con los francotiradores Uf, estaba pensando en subir Con el pesado Para pegarle al francotirador Pero si tiene un pesado ahí El mismo también No llego a pegarle Bueno, podría llegar y gritar Pero ese me va a destrozar ¿No? ¿No lo veis? ¿En serio? Aquí no Pero aquí atrás Dice que sí Vale, vente atrás Vale, buen tiro Dale Ahí mismo Vale, en alerta Obviamente Después de ese tiro Como para no estar en alerta Me voy a quedar aquí Un poco al descubierto Pero supongo que están Todavía muy lejos No deberían Poder llegar Me quiero pensar Si nos cargamos a este Nada más empezar Pues genial Uno menos ya Nada más comenzar el combate Lo suyo es eso Lo suyo Estoy pensando en saltar Y gritar Por otro lado Si van a venir por ahí A lo mejor tendría que ir Viniendome yo por aquí Aquí podría subir Me quedo un poco expuesto La verdad Pero Corre para acá Te puedes venir aquí Y estos son A ver, vente aquí un momento Esto es un movimiento ¿Verdad? Sí, esto es un movimiento Te puedes venir aquí Y poner el escudito Vamos ya subiendo un poco Ponme el escudo Pues sí, para allá La verdad es que el escudo Está chulo, ¿eh? Me gusta la idea De irme cubriendo Contigo Vente aquí de momento Me pones el escudo Para allá Por si alguien viene Por esa zona Y los pesados Tengo serias dudas Es que eso Si pego el salto A ver, todavía no voy a pegar el salto Sería en todo caso El turno siguiente Voy a esperar a que este avance Porque yo creo que este A ver, este gasta 3 para disparar No va a tener movimiento A lo mejor puede llegar hasta aquí Disparar No lo sé, ¿eh? Pero bueno Creo que no No debería poder Me parece Así que creo que voy a esperar Maltuno siguiente Para saltar Casi que vente entonces Vente aquí Te quedas un poco cubierto Y ponme una Mira, ponme una guardia Sí, ponme una guardia Para allá Por si alguien sale Por esa puerta Y bueno, espérate Lo que no he pensado Es el lanzagranada Espérate, espérate, espérate Que no he caído En tirar por aquí algo Bueno, voy a tirar una granadita No la veo tontería Solamente lo doy al francotirador Pero es que el francotirador Es peligroso, ¿no? Pasa que el rango de la granada Va a entrar realmente por ahí Espero que sí, ¿no? Que no falle Venga, tírala Pues no Ha chocado en el Vente aquí Ha chocado ahí Mierda Vale Eh, francotiradores Ponedme las guardias Pertinentes Francotiradores están aquí Bastante Al aire, ¿eh? Pero lo que digo Espero Espero que no llegue nadie Ese se ha tenido que asustar De luego de la granada No, este no va a disparar Perfecto Se viene para acá Con lo cual Ahora voy a poder Se aleja del otro pesado Bien, bien, bien Eso me viene muy bien Ese va para el suelo ¿Qué hace? ¡Hostias! ¿Qué ha hecho? ¿Nos ha tirado como un misil o qué? ¿A quién le ha dado? Ha sonado algo, ¿eh? Otro francotirador en el suelo ¿Ha sonado algo? ¿A quién le ha dado? Estáis todos... A ver, Fanta 0 estaba ya herido Nacho creo que no le ha dado ¿A quién le ha dado? Ha sonado alguien quejándose, ¿eh? Hostia, este se ha quedado aquí Con el suelo abierto No llega Guillermo ahí Venga ya Porque no llega Antes llegaba, ¿no? Por el suelo... Mira, este sí que llega aquí Voy a venirme con este aquí Y voy a pegar una hostia Cuerpo a cuerpo, ¿eh? ¿Qué ha hecho? Me ha gustado el lanzamisil Lo que no sé lo que ha hecho Ha abierto la pared Eso es cierto, ¿eh? Pero entonces, ¿por qué se ha quejado alguien? A ver Podría gritar Y afecto... Le doy también al francotirador de abajo, ¿eh? Pero también podría dar una hostia Y matarlo A ver, la cosa es El francotirador de abajo lo puedo... ¿Lo veo? No, veo a ese A ver, también podría quedarme con esta gente en guardia Por si el francotirador sale Sí, creo que voy a hacer eso Uy Eh... Vente Coge esto Vente aquí Sí, cobertura completa Ponme una guardia de francotirador para acá Vale El otro Phantom 0 Vente... Tienes que ponerte aquí con mucho, ¿no? Vale, vente ahí Lo mismo Ponme una guardia por allá Vale Vale, tú venga A meter una hostia, ¿entonces? Ah, sí Se lo ha matado ¡Hostia! Ha caído por abajo el cadáver Mira, aquí está la explosión Aquí ha quedado el lanzamisiles Eso, lo que sea, ¿eh? ¿Puedo ver la mochila? Mira, la puedo ver El francotirador de la pistola Furia férrea Pero claro, no quiero coger nada Eh... Ahora, contigo No lo ves aquí, ¿eh? No lo ves Mira, aquí está cubierto Cubierta, ¿no? Porque es Sofía Me da miedo que este me pegue otro misilazo, ¿eh? Aquí arriba no veo... ¿No ves a esa gente, en serio? No deberías verlo desde aquí arriba Con la ventanita Es que no me quiero venir con los dos aquí Es que ese bicho me ha asustado un poco Lo de los misiles, ¿eh? Tú, Guillermo Cubriete también aquí Ponme una guardia también Es que van a salir por aquí seguramente, ¿no? Noto la pinta de que alguno va a salir por ahí Sofía, vente aquí, venga, ¿vale? Ponme una guardia también Para esta zona Por si alguien llega a subir por aquí Y lo que no sé con Tito Qué hacer Lo pongo aquí quizás Mira, lo voy a poner aquí Al lado de la otra, venga Al lado de Sofía Me da miedo que venga otro misilazo, ¿eh? Eso sí es cierto Cuidado, ¿no le deja a ella? No, pero a ella no Ahí Sí Sí, al francotirador le he puesto ya el... La acción Quiero que salga el francotirador primero Si puede ser Mierda, vuelve a disparar Vuelve a hacer algo Adoran el techo Cuidado que tengo arriba yo a uno, ¿eh? Vale, por suerte No nos ha dado Vaya, hombre Tenés ahí la cabeza, ¿eh? ¡Guau! Me ha dado aquí No, si me ha dado él Significa que yo también le veo, ¿no? Significa que te veo Pero me gustaría también Curarme, ¿eh? Con Phantom Zero La verdad Aquí le veo también, dice Pero en realidad también le veo Con esta gente Lo debería poder reventar, ¿no? Me preocupa el otro Pero bueno, puedo entrar Disparar e irme A ver, un momento Bueno, el francotirador Debería tener buen tiro En realidad, sí Nacho tenía que tener buen tiro aquí Espero Sí, bastante buen tiro, de hecho Dale en el brazo Esto es el torso, en realidad El brazo es eso Ah, dale Ah, sí, me abrigo el brazo Genial Vale, pues sí Le he jodido el brazo Eso está muy bien Eh, Nacho Entonces quédate tú haciendo guardia ya Por si el otro da por salir Eh, a ver Phantom Vete curando Cúrate que además Lo necesitabas en realidad Ya está, a tope Y mira, puedes ponerme también Una guardia con el otro delante No me fío con el otro delante Vamos a cambiar de sitio Vete tú aquí ahora Y ponemos la pistolita para allá Vale Eh, Tito ¿Te apetece Reventar a este? Bien Y este lo que pasa es que va a tener mucha armadura Con este no creo que O sea, debería entrar con un pesado seguramente De hecho, espérate ¿Este pesado? Puede gritar Y le afecta Sí, le afecta a ese ¿Y podría saltar abajo? Ah, mira Me puedo tirar abajo directamente Pues venga, vente aquí Venga un saltito, Nicolás Vale, vale Sí, sí Es buen disparo este Aturdido Perfecto Solo tiene una acción entonces Muy bien Entonces no me preocupa Que vaya a dispararme en principio Vamos a intentar darle Aunque desde aquí no sé si De aquí mejor, ¿no? ¿No tienes cobertura en ningún sitio? Bueno Puedes ponerte aquí Después muerto otra vez, creo Uf, es que este Con la armadura que tiene Le vamos a hacer nada, ¿eh? ¿Y la escopeta? La escopeta la hacemos más Pero es más abierto el disparo Bueno, de igual Vamos a intentarlo Venga Bueno, vale De hecho, podrías poner ahora El escudo Sí, vamos a poner el escudo Ah, no puede, mierda No puedes Vente entonces Aquí Tú Tú sí puedes poner el escudo De hecho, puedes moverte uno más Y poner el escudo No No, no Si te mueves más No puedes Venga, ponme el escudo Para allá Mismo Vale Me queda este Solo me queda este, ¿no? Sí Guillermo Guillermo, te voy a acercar ¿Vale? De hecho, a ver Este tío no va a hacer nada O sea, está aturdido Avanza todo lo que puedas Y mira Nicolás casi que baja también En realidad Ve cogiendo terreno ¿No? Ah, bueno Podría haber puesto arriba Arriba tenía mejor tiro Vale Pues creo que no ha hecho nada Vale Guillermo ¿Lo quieres tú rematar? A ver si puedes ¿Tienes buen tiro ahí, Guillermo? Bien ¿Esto era la misión? Vale Pues tampoco me ha parecido Especialmente complicada, ¿eh? Sinceramente Si son así Las de Sinedrion O sea, bueno La de Sinedrion Que la que tengo ahora mismo Me iba a decir La de Nueva Jericó Pero lamentablemente Nueva Jericó está lejos De tener esta misión Si son así Pues ni tan mal, ¿eh? ¿Nacho Raven estaba herido? ¿Le han disparado? ¿A Nacho Raven? ¿Le han dado al otro, no? A Phantom Zero, ¿no? La cuarta iniciativa de exploración Mensaje delegado ciego Anu para Proyecto Fénix ¿Entendéis por qué Vuestras acciones eran necesarias? ¿Por qué este lugar es sagrado? Aquí se dieron las condiciones ideales Para dar lugar A un cuerpo superior Con una mente libre Ya que una cosa sin la otra No tiene sentido alguno La glorificada Ha querido que nos fijemos En este lugar Para que comprendamos Que pueden existir Otros lugares sagrados En el mundo ¿Vale? Interesante esto Si seguís por este camino Oiréis la voz Del Jerarca Sombrío Y después La voz del Sino del Anhelo Interés de discípulos de Anu Proyecto Fénix Más 5 Tecnología 20 Materiales 150 Comida 4 150 Bastante bien de recursos Las relaciones disponáticas Con discípulos de Anu Han cambiado Me interesa eso mucho Vale Ha sido relativamente barata La misión Bastante baratita Sí Tenemos también Investigación nueva Hermanada Mensaje de la glorificada Anu Los discípulos de Anu Se han hermanado Alienado con el Proyecto Fénix Y ahora comparten objetivos Y valores Las investigaciones Completadas de los discípulos De Anu Se han compartido Y están disponibles En la lista de investigación Muy bien Muy bien Vamos a hacer aquí Un guardado rápido Cambio diplomático De discípulo de Anu Ha hermanado Muy bien Perfecto Qué raro que Los de Nueva Jerico No se hayan mosqueado Son siempre muy Proclives a cabrearse Con todo Vale Investigación compartida Desarrollo de Tiamat El Tiamat combina Materia orgánica Mutada con tecnología Para crear un dirigible Capaz de transportar Un pelotón En largas distancias Aunque su velocidad Se reduce Debido a su enorme tamaño Ah esto Esto es la nave De ellos No o que Pero cuanto Cuanto me dura Ah vale Que se completa directamente Claro es que no ponía tiempo No lo entendía Si es la nave Nave de los discípulos de Anu Aunque a simple vista Parezca un trozo De tecnología El dirigible Anu Es mitad máquina Mitad organismo vivo Ostias que chulo Está basado en un diseño De las aeronaves Previas a la plaga Pero los discípulos de Anu Han mejorado su versión Y lo han hecho Más duradero Y eficiente La nave puede soportar Daño grave Mientras transporta Un pelotón De 8 soldados Wow 8 soldados La ubicación seleccionada Que bueno La velocidad Del manejo Son deficientes Ah claro Obviamente Pero su capacidad De almacenamiento Y el alcance Lo compensan O sea Es una nave Entonces Con poca velocidad Y manejo El manejo No se que quiere decir Pero con 8 unidades Ostias Que 8 unidades Ojito Ahora llevamos A la de 6 Ya me parece Que son muchos Comparado con la La Helio Son 5 Joder Y dice que también Tiene un alcance bueno Ahora la veremos Vamos a seguir con estas cosillas Equipo de los discípulos de Anu A los discípulos de Anu Se les enseña Desde una edad temprana Que con la habilidad Las acciones Y la devoción Se puede escalar El escalafón de la sociedad Y acercarse a la glorificada La lucha contra los pandorianos Tiene un papel fundamental en ello Vale mira Me han dado por ejemplo La escopeta suya O sea Me ahorro entonces Investigarla Y su armadura ¿De qué? De asalto Vale Su armadura de asalto Ahora miraremos Si es mejor que lo nuestro Mira tenemos Una investigación disponible Equipo de los discípulos de Anu La glorificada declara que Aunque el dios muerto Haya enviado al pandoravirus No debemos verenarlo La plaga pandoriana También conocida como La gran inundación Es un castigo por los pecados De la humanidad Y una oportunidad para mejorar Enfrentarse a los pandorianos Es una parte fundamental Del camino de la humanidad Hacia un futuro mejor Esta es la razón Por la que los discípulos de Anu Han desarrollado equipo propio Que infunde orgullo Y fe A sus guerreros Vale Tenemos también esto ahora Religión Anu Mira 200 materiales Y 400 de comidas Porque si Por toda la cara Que bien Los discípulos de Anu Tienen una religión sincrética Dedicada a la búsqueda De la perfección biológica Los lidera una entidad Conocida como La glorificada Y tienen un sistema Jerárquico firme No hay investigación ¿Por qué ha salido En estos colores? Ah bueno Parece que son como Tecnología Han salido en esos colores ¿No? Religión Anu La glorificada declara Que la causa Del sufrimiento humano Es que el alma humana Está atrapado En un cuerpo humano Imperfecto La humanidad No ha evolucionado Lo suficiente Y los defectos Inherientes En nuestra biología Son la razón Por la que nuestra historia Está repleta De terribles sucesos El pandoravirus Es tanto un castigo divino Como una oportunidad Para que los leales Mejoren su biología Estos principios Estos principios están escritos En el evangelio De la glorificada Donde también se predice La liturgia De la carne divina Venidera Que es un evento Escatológico Para el que los discípulos De Anu Se deben preparar Es importante saber Que los discípulos No veneran Ni a los pandoreanos Ni al pandoravirus Sino que los ven Como obstáculos En el camino Hacia la perfección biológica Vale Esta gente Están con las mutaciones Un poco chotados En realidad De la cabeza Pero bueno Vale Si son buenas Para ellos Clase rabioso Mira Tenemos ya Una clase adicional ¿No? Los líderes de Anu Desarrollaron la clase Del soldado rabioso Para que sea un arma Viviente Ah mira Nos dan también Su Claro Su propia Armadura La clase rabioso Ya está disponible Nos dan el martillo La espada No nos la han dado Que pena Me gustaba la espada La pistola De la correa De Nergal También El cargador Vale Clase rabioso Acorda a las enseñanzas De la glorificada Los rabiosos Representan otro paso Más hacia la perfección Del cuerpo humano Sus habilidades de combate Mejoradas Y mayor tolerancia A las mutaciones Radicales Son manifestaciones Del arma del guerrero Que yacen en el interior Lo mejor de sus interiores Declara un nuevo panfleto El deseo de lucha Y sacrificio Por un bien común Ha recibido Una representación biológica Para conservar Los métodos Anu La retórica oculta Avances importantes Biotecnológicos Y planificaciones Estratégicas meticulosas La clase de soldados Rabiosos Se desarrolló Para compensar Ciertas debilidades Del ejército Anu Según dicen El taxiar Canergal Y el legado ciego Pero la tecnología Y los protocolos De entrenamiento Empleados Serán igual de útiles Para el proyecto Fénix ¿Vale? Tecnología de mutación La tecnología de mutación Puede usarse Para aumentar Las capacidades físicas De los soldados A efecto adicional Las instalaciones De laboratorios de mutación Oh Laboratorios de mutación Están disponibles Para su construcción Esta tecnología Representa el primer paso Hacia el dominio Del funcionamiento De la mutación Del pandoravirus Los sujetos de pruebas Han recibido Las inyecciones de cepas De la infección Modificadas En condiciones reguladas Bajo supervisión Junto una mezcla química Para evitar que el virus Se haga con el control Del cuerpo O sea Se dejan en realidad Infectar por el pandoravirus ¿No? Para mutarse El proceso se encuentra Todavía en fase experimental Y puede que haya efectos secundarios Pero los posibles beneficios Hacen que merezcan la pena Las instalaciones De laboratorios de mutación Están Vale Ahora veremos Que es esto Vamos a poder entonces Realizar mutaciones También en los soldados Tiene pinta de que sí Cabeza blindada Mutación de cabeza blindada De los discípulos de Anu Más 30 de armadura Sigilo Precisión menos 6% Uf Eso no me gusta Inmunidad al aturdimiento Vale Puede ser útil Piernas aplastantes Ah Mira Esto es lo del pistón Vale Podemos entonces Ponerle estas piernas Ahora a los soldados Regenerar Ojo Podemos poner regeneración En nuestros soldados Mutación del torso regenerativo De los discípulos de Anu Armadura 34 Precepción 0 Uf Precisión menos 8 Precisión menos 8 Me duele Hostia Lo de regenerar es muy bueno Recuperar 10 puntos de daño A todas las partes del cuerpo Y heridas Y puntos de daño Es crearles cada turno O sea Entiendo que con esto Podemos regenerar partes Que nos destrocen Igual que hacen los Los tritones Pero es que el 8% de precisión Uf Que pena Que pena Sería un muy buen torso Si no fuera por eso Reduce a la mitad El efecto del daño del fuego También ¿Vale? Armas cuerpo a cuerpo avanzada Esto va a ser la espada ¿Verdad? Por el dibujo que tiene El desarrollo de nuevas armas Cuerpo a cuerpo Mejorar la efectividad Del rabioso Esta es la espada De 50 de sangrado Si me hago algún rabioso Seguramente lleve este arma No sé que haya otra mejor Perforación 50 Ah Este arma no perfora Esta sí Vírico 6 Mira mete también daño vírico Este arma O sea Este arma Perfora armadura Con lo cual puede hacer Más daño base que esta Pero esta mete sangrado Y esta mete vírico también Y los puntos de acción Y eso 2, 1, 2 O sea 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Es lo mismo Eso es lo mismo La diferencia es el daño Y Y eso El tema del daño vírico La perforación El sangrado Armas cuerpo-cuerpo avanzada Mediante la experimentación Con diferentes armas cuerpo-cuerpo Y técnicas ofensivas y defensivas Que han sido adaptadas A diferentes estilos de combate En espacios cerrados Se ha desarrollado Una nueva serie de armas ¿Vale? Ya me gusta esto Que estén tantísimas investigaciones Mira Sacerdote también lo tenemos ya Que no te engañes las apariencias El sacerdote de ano Es una clase de soldados Formidable Respaldada por una poderosa tecnología La clase de soldados-sacerdotes Ya está disponible Hostia que de cosas ¿no? Cabeza del sínodo Mutación de cabeza del sínodo Sacerdote de discípulos de Anu Rayos de esperanza Las no duras Bueno, voy a leer primero esto ¿Vale? Antes de leer lo demás Que me estoy mirando ya arriba Con tantas cositas aquí Estoy poniendo nervioso Clases de sacerdote Anu El sacerdote Anu Conocido oficialmente como El Iereus Del profeta del dios muerto Es considerado una extensión De la voluntad de la glorificada Que guía y protege Al pueblo de su nombre Para ello Se les ha concedido Una forma sagrada mutada Y ciertos poderes sagrados Como por ejemplo La habilidad de controlar La mente de los débiles Y manipular la niebla Vale Voy a poder tener Control mental con este tío Quiero tener un sacerdote Bueno, quiero uno de cada clase Pero el control mental Me encanta en este tipo de juegos Y si puedo tenerlo yo Pues genial Mejor que yo Yo que el enemigo No, desde luego No obstante Oculta Bajo la terminología religiosa Y hace una combinación ingeniosa De tecnología avanzada Y entrenamiento especializado Que ha ideado la glorificada Junto al Taxiarca Nergal Su consejero más cercano Ahora disponemos De un completo entendimiento De los métodos involucrados En el entrenamiento De esta clase de soldados Y podemos integrarlos Cuando sea necesario Vale Ojo Aquí hay más cosas Para acá también Ah, vale Esto es el que sale El cargador ¿No? Ese cargador El rifle vírico Rifle vírico A ver Esto mete 5 de virus Por disparo Entiendo Con 3 de explosión O sea 3 disparos O sea Puedo meter 15 de virus Con esto Está bastante bien De hecho Espérate Si le pongo Este arma A alguien Que tenga Lo de La habilidad esta De meter también daño Con cada disparo vírico O sea A un asalto Por ejemplo Que tenga esto Podemos meter bastante daño O sea Bueno En realidad Es uno más por bala Tampoco es mucho más Claro No es mucho más O sea En vez de 5 vírico Sea 6 No Pensaba que iba a disparar más Pero no Pero bueno Es interesante Tener esto No hace mucho daño Eso es cierto Daño 20 Vale Protección de piernas Anfion Protección de piernas Del sacerdote Vale Protección corporal Del sacerdote Entiendo Protección 5% Y esto Son como 3 cabezas Cabeza del sinodo Ah Son de mutaciones Vale Vale Ah mira Las mutaciones Son las que tienen Este recuadro Parece Porque esto no son mutaciones Esto son armaduras Y esto si son mutaciones Mutación de cabeza Del sinodo Del sacerdote Y discípulos de ano Sigilo 10 Precisión 0 Vale armadura Ano dura poca 12 Creo que normalmente Las cabezas tienen más No sé Rayo de esperanza Las unidades aliadas Vivas que se encuentran En un radio De 7 casillas Recuperan 2 puntos De voluntad Al inicio del turno Esto es muy bueno O sea 2 puntos de voluntad Cada turno A todo el mundo Bueno Que están en un radio De 7 casillas Vale No sé 7 casillas Bueno Es un rango Corto Corto Medio No es un rango Muy grande Pero bueno Si los mantengo Relativamente cerca Recuperar 2 puntos Por turno de voluntad Está muy bien Para por ejemplo Disparar más Con los francotiradores O para poder correr Bueno Correr más con los asaltos Si corro más con los asaltos Me alejo Del tío este Pero bueno O para poder saltar Con los otros Con los pesados Cabeza del juicio Mutación de cabeza del juicio De sacerdote Precisión más 7 Y anodura 25 Esta es un poco mejor En cuanto a estadísticas Sí Inoculación de frenesí Durante 2 turnos Provoca frenesí En personajes amistosos Que estén en un radio De 20 casillas En consecuencia Su velocidad aumenta Un 50% Y no se pueden aterrorizar Hombre Un 50% de velocidad Está bastante bien también Para los asaltos Por ejemplo También O para los francotiradores Para posicionarse En algún sitio Bueno No está mal Tampoco esta Y estas son 12 de armadura 0 de precisión Ah Esta es igual Es igual Sí Esta es exactamente igual Que la primera Esta tiene mejores estadísticas Que las dos Entiendo que a lo mejor Inoculación de frenesí Será peor Que rayo de esperanza Y que chillo psíquico No sé Grita reduce los puntos de voluntad De todas las unidades enemigas Que se encuentren en un radio 8 casillas Bueno Quitarle voluntad a los enemigos No es mala idea tampoco Hostia Me gustan las 3 cabezas En realidad Vale Esta es la última Protección de comida fúngica El método anu de producción de comida Mediante campo de hongos Lleva a campo ¿Cómo? Lleva a cabo No, perdón Mediante campo de hongos Se lleva a cabo En el campo de transustanciación Que se puede mejorar Expandir Efecto adicional La planta de producción de alimentos ¿Planta de producción de alimentos? Está disponible para la construcción De la base de Fénix Hostias Voy a ver eso también ahora mismo ¿Puedo generar alimentos yo? Bueno La verdad es que tengo muchos alimentos Ahora mismo me acabo de dar cuenta Tengo 3000 Pero Si puedo generar alimentos Puede estar Estaría bastante bien Se han desarrollado Nuevos tipos de cultivos Basados en versiones Altamente modificadas De los hongos Que se usan En el método tradicional Ano de transustanciación Vaya con los nombrecitos De cadáveres en el campo De transustanciación Obviamente Los nuevos hongos Son capaces de sobrevivir A casi cualquier condición Además de aportar una nutrición Sin rastro del virus En grandes cantidades El hongo resultará útil En la producción de comida Vale Muchísimas cosas ¿Esto qué es? Recolección de mutágenos ¿Desde cuándo tengo yo esto aquí? Era nuevo Bueno, decía nuevo Estamos creando un método Para extraer mutágenos A partir de los ponderanos Capturados El proyecto aún está en pañales Pero si tuviera éxito Podríamos proporcionarnos Una fuente prácticamente inagotable De mutágenos ¿Y qué son los mutágenos? Los mutágenos pueden extraerse De los ponderanos Capturados y retenidos De las instalaciones de contención Vale No sé qué son estos todavía Pero bueno Creo que lo voy a poner Voy a dejarlo ahí puesto No sé si antes de la escopeta El lazador No lo sé La verdad es que me gustaría Ver la escopeta esta Como es La metraledora Gau de Nueva Jericó Hemos cogido también ¿Y esto qué es? Hostia, el lanzamisiles El lanzamisiles del tío Lo puedo equipar también yo Bueno, claro Supongo que si me disparan con él Yo también puedo disparar con él Pero necesito otro más Hostia, qué chulo Lanzamisiles de Nueva Jericó ¿Y esto qué se equipa? ¿Como arma? O sea, como si fuera lanzagranata Supongo Disparo único Estallido 70 Desgarro 10 Rango de efectividad 25 La verdad es que Por lo que he visto No es muy fiable Las dos veces ha disparado Y ha chocado en la pared De hecho, sigo sin saber El primer disparo de lanzamisiles Que hizo ¿A quién le dio? Porque sonó un Como un grito Alguien quejándose Tengo algo en producción Nuevo Ojo Que tengo las cosas nuevas De las clases aquí Claro Claro Tengo todas las cosas nuevas De las clases Redentor El rifle vírico Y este tengo Las Supongo que Claro Las armas cuerpo a cuerpo Vástago de Char UR Esto No vale demasiado En realidad Teniendo en cuenta Que es un arma Cuerpo a cuerpo Que entiendo Claro No tiene que tener munición Mira La espada vale más Que esto Vale Ahora entonces Me voy a plantear Si reclutar algún soldado De esta gente De hecho Un momento Ahora que tengo disponible La clase Espera Espera Antes de nada Voy a guardar partida Un momentito Aquí un guardado rápido Ahora que tengo disponible La clase Puedo hacer Vale Puedo hacer multiclase Es lo que quería ver Hostia Pues Muy interesante Esto es para pensárselo A lo mejor Fuera de cámara Miro Hago una prueba Me hago una multiclase De estos A ver Que habilidades tiene Para conocerlas Básicamente Bueno Lo puedo hacer ahora Antes de terminar el vídeo Para que lo veáis también vosotros Sí, mejor Vale Antes de seguir con nada Voy a ver Un momentito Ah, tengo todavía Cosas nuevas en producción Que tengo nuevos Aparte de las armas Ah, la escopeta De los discípulos de Anu ¿Por qué no me ha salido? Ah, porque la escopeta Saldrá para el asalto ¿No? Sí Para el asalto sale Sí, sí, sí Por eso no me salía antes Sigo todavía Teniendo cosas nuevas Qué chulo esto del rango aliado No, no veo nada nuevo Ah, las armaduras Calla, las armaduras Las armaduras también tengo que verlas Bueno, este es para el Berserker Casco de asalto Qué chula esta también Como se ve Con los cuernos esos para arriba Casco Axu Tiamat Capacidad 8 Velocidad 150 Alcance 4000 Durabilidad 150 Hostias Es la mitad de lento O sea, la velocidad es la mitad Que la mantícora Uf Y ya entre la mantícora y... Y la Helios he notado algo de diferencia En velocidad, ¿eh? Eso sí Fijaos también Alcance 4000 O sea, eso quiere decir Que entiendo que el radio Al que puede llegar es más alto ¿No? Durabilidad es un poco más Dura Pero entiendo La durabilidad no sé muy bien O sea, me van a atacar las naves En algún momento supongo, ¿no? O está pensado para el DLC Es que hay un DLC, el tercero Que se llama Festering Skies Que están haciéndolo ahora mismo El siguiente que va a salir Que según dicen Está pensando para el combate aéreo No sé si hay algún tipo de combate aéreo Ya en el juego de base O no hay nada Porque si no hay nada No entiendo la durabilidad Para qué, ¿vale? Supongo que en algún momento Te la pueden dañar De alguna forma Si no, no tiene sentido que estéis Eh... Pero... A ver, me gusta Porque tiene 8 de capacidad Eso es bastante interesante Pero es que la velocidad tan lenta Teniendo en cuenta El mapa del mundo Lo grande que es Todos los sitios que tenemos que hacer Aún así es muy cara, ¿vale? Obviamente no voy a hacerla Lo estoy viendo pensando Por si robo alguna No por hacerla Porque el precio que tiene Eh... Voy a ver también un momento Cuánto de veloz es La Helios 6,50 6,50, ¿eh? Alcance 3,500 Esta llega todavía más Más que la Helios En alcance Pero claro Es que la lentitud es un problema No sé si de alguna forma A lo mejor se puede mejorar la nave Para que vaya más rápida O mejorar la Helios Para que tenga más capacidad Sería interesante Tener mejoras de nave No sé si hay Vale, más cosas que quería ver Diplomacia Vale Esto sigue aquí Eh... Quiero ver las bases también Que podía hacer cosillas, ¿no? Laboratorio de mutación Permite realizar mutaciones Sobre los soldados Y además produce mutágenos Que es la materia prima Usada en la mutación Ah, vale Claro, tiene sentido Los mutágenos Es la materia prima Usada en las mutaciones No sé que lo que era Vale, 250,75 Voy a hacer uno, eh Lo que no sé de dónde Lo hago aquí mismo En esta base Que esta base está un poco De momento desierta Y producción de comida Una fábrica que ingiere La suficiente comida Como para alimentar a soldados A 8 soldados al día 240 de tecnología ¿De energía cuánto gastan? Esto gasto Esto gasta 3 A ver, aquí de momento Tengo energía Pues a lo mejor Una de cada Tengo para hacerlo Tengo para hacerlo Una de cada 8 soldados al día Significa que esto Se va a quedar En menos 4 Es la pregunta Supongo que sí No sé exactamente Si esto es al día Es que estoy pensando Una cosa Si construimos Producción de comida Claro, si tenemos comida Positiva Podremos comerciar Con comida sin miedo Y podríamos empezar Ya a ir Montando el tercer Escuadrón ¿No? A lo mejor también Cuando nos aliemos Con Nueva Escaricosis Que lo conseguimos O con Sinedrion Nos dan algo parecido Para la tecnología Y para los materiales ¿No? Tiene sentido Porque aquí pone Más cero de luego Entiendo que de alguna forma Si no, no pondría Más cero Tiene que haber forma De aumentar eso Seguramente hay un edificio Para eso Vale Pues a ver Lo que pasa es que Si hago las dos cosas estas Me voy a quedar Bastante seco De materiales Sobre todo 4,50 Me voy a quedar con Bueno, sí Pero sí Está bien Lo malo Espérate Que si quiero reclutar A alguien Quiero reclutar A algún sacerdote Bueno, lo puedo hacer Más tarde No puedo reclutar A un sacerdote Después O a un asalto A un asalto Perdón A un Berserker 262 Vale Bastante comida De hecho Joder Casi mil de comida Vale El berserker Ya está en nivel 3 Eso es cierto Mira Viene con el Claro Viene con el arma Y con su armadura Eso me lo ahorro Pero claro Es bastante Lo que cuesta No sé si es más rentable Hacer una segunda clase No lo sé Ah, bueno Todo esto Me pueden llegar aquí Ahora Entiendo que sí ¿Me pueden llegar De las clases nuevas? Si alguien lo sabe Que me lo puede decir Lo agradecería La verdad Entiendo que ya que he desbloqueado La clase Al igual que puedo hacer multiclases También me deberían poder llegar aquí ¿No? No lo sé A ver Un sacerdote Por ejemplo ¿Cuánto vale? Por aquí hay algún sacerdote ¿No? O ya no está Solo veo Berserkers Esto es un asalto Abajo Un pesado Aquí Esto es un sacerdote Esto vale un poco menos Pero es nivel 1 Bueno Vale un poco menos de comida Pero más de De Materiales de estos O sea De tecnología Viene con la cabeza Del sínodo Con su armadura Vale De momento gente A ver Voy a hacer una cosa Voy a Eh ¿Qué iba a hacer? Ah La base Se me ha ido la cabeza Digo que iba a hacer yo Vale Voy a hacer Un laboratorio De estos de Mutación Aquí Para verlo Y voy a hacer también Una Producción de comida Supongo que también Que cuanto antes Hagamos producción de comida O sea Mejor ¿No? Obviamente Si vamos generando Recursos positivos Mejor que negativos Al menos eso Para poder montar El segundo escuadrón O para comerciar Cualquier cosa de esas Las veo útil Venga dale La verdad que en este juego El tema del Del recurso Los recursos O sea Está bien hecho Porque siempre estás Con los recursos Bajísimos O sea No hay Nunca me siento Sobrado Siempre quiero hacer Muchas cosas De hecho Me falta por hacer Todavía yo que sé Un segundo set de escudos Por ejemplo Para el segundo escuadrón Quiero hacer a lo mejor Más lanzagranadas Quiero mejorar Las armaduras O mejorar las armas Quiero probarlo De la aviónica Pero es que Estoy siempre Sequísimo De recursos Sequísimo Cosa que ya digo Que es interesante Por otro lado O sea Si te dan recursos De sobra Lo haces todo Y te olvidas Pero siempre tengo ahí La cosa de Joder Que me faltan recursos Y además Siempre me quiero quedar Con un poco No quiero nunca Bajar de algo así Por si acaso Tengo que hacer una misión Gasto mucho Con las granadas O algo así Poder recuperarme Al menos tener Un pequeño margen De hecho ya me veo Algo escaso Con lo que estoy En realidad ahora mismo Vale Estamos con la tecnología Bajar de Después vamos a hacer La escopeta El azadón Vale Esto es un rango Cuerpo a cuerpo Podemos a lo mejor Si es buena Usarlos con Con los Berserkers Vale Pues voy a hacer Una cosa Voy a Tal como está Ahora mismo Voy a guardar Partida El 26 Vale Y vale Ahora que guardo Partida Lo que voy a hacer Ahora ya Voy a cargar Partida La próxima vez que juegue Vale Pero quiero ver El tema De las unidades nuevas Voy a ver aquí Voy a hacer Por ejemplo Multiclase A Francisco Roldán Ya digo que esto No se va a quedar así Vale Solamente es para verlo Clash creator No ha dado un logro Avancen los logros Vale Vamos a ver las cosas Que tiene Domitian el uso De armas Cuerpo a cuerpo Y pistolas Vale Esto no ha cambiado Esto es lo que ya tenía O sea Se ha añadido esta línea No pero esto Parece como nuevo Esto no lo tenía antes Esta línea final Si no Pero me parece Con el simbolito Como nuevo No se Lo veré La segunda clase Ahora Rotula de armadura El siguiente ataque Inflige 30 daño De desgarro adicional Punto de voluntad 4 Hombre Esto puede estar bien Meter una hoste Con 30 de desgarro Destruir 30 de armadura De hecho Es por bala Porque si Por ejemplo Si me hago Una clase asalto Con esto Quiere decir Que cada bala Va a meter 30 de desgarro O es solamente Para cuerpo a cuerpo No lo indica No lo indica Lo usé en una partida Anterior con cuerpo a cuerpo Pero no sé Si también sirve Para armas a distancia Sería interesante Saberlo O probarlo Evasión a corta distancia Los ataques de enemigos A un radio de 10 casillas Inflige un 25% Menos de daño Hostias Vale Pues mira Algo bueno Con el tema De los berserker No sabía que tenían esto Está bien Aquí no tengo Ah vale Aquí no tengo nada Porque es el multiclase Sed de sangre El daño y la velocidad Aumentan en proporción A la salud perdida Hasta un 50% más A ver Estas habilidades son buenas Pero es que no me gusta Ir con la vida tan baja No me gusta ir con Menos del 50% De la vida por ahí La verdad Supresión del dolor Las partes del cuerpo Inhabilitadas Siguen funcionando Hostias Y vulnerables Al control mental Y al efecto de aterrorizar Esta habilidad Es buenísima Esta habilidad Es muy buena O sea Por todo O sea Si por ejemplo Te deshabilitan un brazo Puedes seguir disparando Suponiendo que seas multiclase Con tu arma O pegando cuerpo a cuerpo Si eres un berserker No te puede encontrar mentalmente Cosa que Es algo que Desestabiliza este tipo de juegos Muchísimo Como te empiezas a encontrar Soldados Te destrozan E inmune a aterrorizar O sea Me parecen Tres cosas buenísimas Hostias Esta habilidad Solamente por esta habilidad Me estoy pensando En hacer multiclase De De berserker a todos Prácticamente O sea No lo voy a hacer Porque es una tontería Quiero un poco diversificar Pero Hostias Ojo con esto Y la última Subidón de adrenalina Todas las habilidades Cuestan un máximo De un punto de acción Hasta el final del turno ¿Cómo? En el próximo turno Estarás aturdido Las habilidades De puntos de voluntad No pueden utilizarse Hasta que acabe tu turno A ver No he entendido bien eso Todas las habilidades Cuesta un máximo De un punto de acción Hasta el final del turno Ah vale O sea Los disparos Por ejemplo Oh O sea Podría disparar Cuatro veces Con un francotirador Con esto En el próximo turno Estarás aturdido Vale En el siguiente turno Solo tienes una acción Entonces Las habilidades De puntos de voluntad No pueden utilizarse Hasta que acabe tu turno O sea Tienes Acciones normales Digamos Vale Pero por ejemplo Si estoy cuerpo a cuerpo Con un berserker Me puedo liar a hostias Con esto Que en vez de costarme Dos La acción de atacar Me cuesta uno Vale Es una habilidad Muy situacional Pero Tiene pinta de que Cuando la uses Y la usas bien Puede ser determinante Para hacer una buena jugada A tu uno siguiente Estás un poco jodido Pero vale Me gusta Vale Y ahora vamos a hacer Con rencura Por ejemplo Un Vale Vale Si Salen Salen también Con el triangulito Vale No es nada No es nuevo Vamos a ponerle Este sacerdote Ya digo que esto Lo voy a revertir Vale Esto no lo voy a mantener Solo quiero ver La clase como es Eh Sacerdote Dominan el uso De armas víricas Ah Espérate No puedo usar Más víricas Si no tengo esto Vaya hombre Pensaba que iba a poder Usar más víricas Por cierto Aquí no me salen Las clases de Las dos clases nuevas ¿Por qué? No deberían salirme aquí Será Espérate ¿Será porque Los acabo de poner ahora mismo? Ah Por eso era Los acabo de poner ahora mismo Y no se había recargado esto Hasta que no he entrado otra vez No me ha salido Ah Mira que chulo Ahora que este multiclase Me sale habilitado Las dos pestañas Automáticamente La verdad es que este juego Está muy bien hecho Estos detallitos Son muy chulos también Mira Ahora me salen también Estas dos habilitadas Claro Tengo un rifle vírico Este por ejemplo No podría usarlo con Un asalto En principio Claro Claro Vale Entonces no vale también Para lo que dije De que si tuviera vírico Aunque tampoco era tan bueno Pero vale Vamos a lo que vamos Rencura Control mental Hostia Que es la habilidad segunda Pensaba que iba a ser Como la última Control un enemigo A costa de la misma cantidad De puntos de voluntad Que tenga el enemigo Mantener el control Cuesta de 1 a 10 puntos de voluntad Por turno Dependiendo del tipo de objetivo Hostias Cuesta mucho eh Hombre a ver Obviamente La habilidad de control mental Es muy buena Y cuesta Cuesta mucho Cuesta mucho Pero si lo consigues hacer O sea Te cuesta para empezar La misma cantidad De puntos de voluntad Que tenga el enemigo Para esto por ejemplo Puede ser útil llevar Claro Espérate Ahora lo acabo de entender Por eso ahora Por eso los sacerdotes Tienen armas víricas Para bajarte la voluntad Y controlarte Que cabrones O sea O que bien pensado Por así decirlo Si bajamos la voluntad A alguien Es más fácil controlar Obviamente Y después dice Que mantener el control Cuesta de 1 a 10 Depende del tipo de objetivo O sea No depende de la voluntad Sino del tipo de objetivo Entiendo que Si un soldado Por ejemplo O sea yo que sé Un Que puede ser un gusano Por ejemplo Una criatura débil En cierto modo Debe costar 1 Y una criatura grande O muy poderosa Costará 10 Supongo ¿No? Entiendo que eso Lo quiere decir Vale Interesante O sea Entonces está claro Que un sacerdote Tiene que tener Armavirica Sí o sí O alguien en el equipo Tiene que tener Armavirica Para beneficiarse de esto Sembra el pánico Aterroriza un objetivo Siempre que tenga Menos puntos de voluntad Que el sacerdote O sea Le quitas el turno A un enemigo Y de nuevo Vuelve a A tener Sinergia Con las armas Víricas A menos voluntad Tenga Más fácil Es que lo Le puede hacer Sembrar el pánico Si tiene más que tú Vale Otra cosa importante Los sacerdotes Por lo que estoy viendo Tienen que tener Mucha voluntad Es su atributo Principal ¿Verdad? Lo necesita Para hacer estas habilidades Para que sean Efectivas Poderes mentales Todos los enemigos orgánicos En un radio de 15 casillas Se vuelven invisibles Automáticamente ¿Cómo? Todos los enemigos orgánicos En un radio de 15 casillas Esto no cuesta nada O sea ¿Esto es una pasiva? ¡Ah! Por ejemplo Los tritones Que se vuelven invisibles O se meten en una niebla Los veo Automáticamente ¡Hostias! ¡Qué bueno! Me está gustando mucho Bueno, las dos clases Tanto el berserker Como... Quizás este más de momento Me parece muy bueno Lo que estoy leyendo Protección psíquica Los aliados Que se encuentran En un radio de casillas Se vuelven inmunes A los ataques Que aterrorizan Y provocan estados psíquicos Esto es también buenísimo A ver Estados psíquicos Entiendo que es el control mental Entre otros Porque si no No pondría Estados psíquicos O sea Tengo un aura De protección De estados psíquicos Y aparte Tampoco tiene coste O sea Esto es pasivo También ¿Verdad? Porque si no Pondría El coste aquí abajo Madre mía Con este bicho Destrucción mental Ojo que esto Se viene el daño aquí Inflige 100 de daño A todas las unidades enemigas Que se encuentran En un radio De 10 casillas A todas Punto de voluntad 6 Vale, esto es caro de usar Es caro Pero O sea Puedo reventar en área Y aparte Cuesta un punto de acción O sea Quiero decir Si tengo punto de voluntad alto Si tengo a lo mejor 12 puntos de voluntad Me puedo meter En mitad de un fregao Donde haya 3 o 4 enemigos Relativamente cerca Bueno 10 casillas A ver No es un radio muy grande Pero tampoco es pequeño Creo que es un radio medio Me puedo meter en mitad De un fregao Y Y hacer 200 de daño Si lo uso dos veces A todas ¿Qué radio de acción Tiene el grito Del pesado Por ejemplo 10 casillas Vale Exactamente el mismo radio Que el grito Que ya digo Que no es un radio Pequeño O sea Un radio Mediano Corto Vale No es tampoco Muy alto La verdad Pero no es un radio Tampoco cortísimo Vale Madre mía Buenísimas las clases Me han encantado Pues nada gente Voy a dejar el vídeo por aquí Como digo Cargaré partida A ver la siguiente partida Estos dos personajes No van a ser multiclase Pero Me gustaría coger algunos De clase base Vale Que sean inicialmente Berserker y sacerdote También para Probarlos Con clase pura Porque por ejemplo Si me cojo un sacerdote de base Sé que nada más empezar Voy a empezar a subirle La fuerza de voluntad Todo lo que pueda Y un berserker A lo mejor no tanto A lo mejor más la velocidad O la fuerza Bueno Gente lo he dicho Voy a dejar el vídeo por aquí La verdad es que me ha encantado El juego me está pareciendo Una maravilla No sé a vosotros Pero a mí me está encantando Bueno La misión no ha sido Especialmente complicada Creo que la Helios Va a poder hacer Si es similar Va a poder hacer La de Sinedrion Con lo cual en principio A lo mejor con la mantícora Como están de De aguante Vale A lo mejor la mantícora Aprovecho y hago las De recogida de recursos Que están aquí De hecho hay dos muy cerca Las puedo hacer Y después me vuelvo a base Creo que no es mala idea Me da Me da para Tengo aguante ¿No? Sí Tengo aguante para hacer Dos misiones al menos Lo malo es que claro Si hago estas dos misiones Si hago estas dos misiones Y por el camino Hay un ataque No voy a poder defenderlo Con esta O sea Si me quedo sin aguante Me estoy diciendo Ahí están las decisiones A ver qué hago No sé De momento Uno lo haré Este puedo hacerlo Que está también relativamente cerca También puedo aprovechar Y explorar estos dos refugios Ya que estamos Bueno Gente que ya me estoy pasando Que como siempre digo Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os esté gustando El juego tanto como a mí Que me parece una maravilla Y esta de De haber sido aliados Con los Anus Increíble Estoy deseando ser aliados También con Sinedrion Y con Si me dejan Nueva Jericock Así que nada Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros En futuros episodios De este Fenix Point Hasta luego gente ¡Gracias!